¡Justicia! ¡Justicia, por favor! Desde hace más de dos semanas que nada se sabe del paradero de Rigoberto, Jaime, Isidoro y Eliseo, cuatro trabajadores de un rastro de pollos en la capital mexiquense, que presuntamente fueron privados de la libertad. Aunque familiares de los no localizados realizaron una manifestación afuera del Palacio Ejecutivo Estatal en Toluca, en días pasados, para exigir agilizar su búsqueda, no hay mayores avances. Yo quisiera que ese tema lo informe la Fiscalía. Es un tema, insisto, que tiene la Fiscalía, pero con gusto voy a revisar, platicar con el fiscal para ver en qué elementos. Yo no quisiera entorpecer con alguna declaración las investigaciones. Son temas delicados y creo que lo correcto es que la Fiscalía informe. Los hechos tuvieron lugar en un predio de la Colonia Parques Nacionales el pasado 22 de diciembre de 2023. Sin embargo, a la fecha no hay indicios o un pronunciamiento de la Autoridad de Justicia para dar con ellos. Solo cuatro alertas odisea. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.